Bueno, comenzamos. Buenas noches nuevamente para los que van ingresando. De momento. ¿Ya pueden ver mi pantalla, Carlita? ¿Sí? ¿Veis a la pantalla? Ok. Comenzamos el curso. Estamos en la segunda unidad de nuestro importante curso de marketing digital. Bueno, la plataforma y todo lo que les está mostrando, muy interesante, les habla algo acerca de la NALIP web y las importantes métricas de medición que hay en el marketing digital. Yo considero que para que tengan una mejor comprensión de la NALIP web, la cual la vamos a ver en el curso en el siguiente tema, vamos a ampliar un poco más. Antes era importante que viéramos algunos datos bien interesantes, sobre todo en el tema de análisis de información. Y lo importante de hacer un análisis de información. Así como los diferentes métodos de análisis existen. Aquí les dejé el texto base, que es uno muy interesante, que se llama Marketing Digital, guía básica para digitalizar tu empresa. A los autores también. Creo que les puede servir. Pero ¿por qué creo yo y por qué estoy muy interesado en el tema de entender la importancia de los análisis? Y la importancia de conocer los diferentes métodos de análisis que se tienen. Muchas de estas cosas quizás ustedes las vieron en la universidad o muchos quizás hasta en bachillerato, ¿no? Por si se acuerdan. ¿Y por qué es necesario recordarlo? Bueno, porque para comenzar, sobre todo este tema, va a servir para muchas cosas. No necesariamente para el marketing digital. Sí, claro, pero el marketing digital nos va a ayudar a aprender el tema que viene. En una forma más clara. Pero también les puede ayudar para hacer análisis de todo tipo de información. Incluyendo en lo que tiene que ver con el marketing tradicional o incluso en lo que tiene que ver con información de ventas o información estadística de cual tipo. O si ustedes trabajan en otro rubro completamente distinto, incluyendo personas que trabajan en el sector público y necesitan ver mucha información y diferentes formas de análisis. Este tema creo que les va a ayudar. Pero específicamente hoy lo vamos a tocar considerando el tema de analítica digital que aparece también en la plataforma. Y que creo conveniente darle un poco más de profundidad. Y ya se van a dar cuenta por qué. Es interesante hacer un acercamiento y una, una, un profundizar un poco más en ese tema. Bien, lo que hemos estudiado hasta ahorita y hemos estado estudiando, revisamos y vimos, venimos de un marketing eminentemente tradicional. Y que el marketing tradicional, a su vez, en el cual hay un shopper y un punto de venta X, en el cual nosotros definimos una estrategia y objetivos empresariales y desarrollamos un marketing específico para ese tipo de shopper. Hoy transformando a lo que ustedes están viendo en pantalla y es a un shopper conectado virtualmente y el cual puede satisfacer sus necesidades, no solamente en el ámbito eminentemente real, sino que a través de un mercado virtual. Por lo que surge todas las estrategias y técnicas de marketing digital y por lo cual todo el mundo hoy está estudiando eso. Entonces, hablamos de que hoy el shopper se ha confrontado con la solución de sus necesidades a través de múltiples plataformas, aplicaciones, o incluso múltiples pantallas, les llaman ahora. Porque pueden ser celulares, pueden ser tablets, pueden ser computadoras, pueden ser laptops, incluso los smartwatches, tienen ciertas mini pantallitas, podrían incluso tener acceso hasta realizar situaciones que a veces solamente es posible hacerlo desde la computadora. Entonces, venimos estudiando eso. Nosotros hablamos de que el marketing digital per se, para cumplir esos retos que tiene, necesita apalancarse de lo que nosotros llamamos las cuatro sedes del marketing digital, las cuales son el consumidor, así como centro, en el sentido de que es importante entender que es nuestro shopper, qué necesidades y deseos tiene, y sobre todo cómo lo vamos a hacer, el costo que él tiene acerca de cambiar de plataforma, por cambiar de método de compra, incluso cambiar de marca, o aplicación, al tratar de llenar su propia necesidad, la conveniencia que él está buscando al utilizar este tipo de plataforma, y la comunicación que recibe a partir de nosotros, como se lo hace. Entonces, esto es lo que hemos venido estudiando hasta este momento. Además, hablamos de que existen cuatro principios o retos, le llaman otros, que son claves en el marketing digital. El primero tiene que ver con el tema del estado total, de ese consumidor comprador, al estar conectado online, buscando satisfacer su necesidad. A eso se le llama el flujo, que es el reto, como el flujo de la información le es presentada. Lo segundo reto es, cómo hago para que ese shopper tenga una buena experiencia, a través de la funcionalidad de mis plataformas, de mis páginas, o mis anuncios, etc. Cómo esa funcionalidad puede atrapar al shopper para pretender estar en mis sitios y poder ayudarle a satisfacer su necesidad y, lógicamente, yo ganar el flujo ahí. El siguiente reto, en principio, tiene que ver con la comunicación, es decir, el feedback, retroalimentación que viene de parte de ese shopper y que yo tengo que estar dispuesto a recibir. Existe una comunicación de tipo bidireccional para establecer un diálogo y construir una relación de largo plazo. Y el último reto es el tema de lo tenido, es decir, lograr una fidelización y pasar de un salto eminentemente transaccional a un salto de contenido, de comunidades, que me permita tener una relación a largo plazo. Buscando, por lo menos, dos cosas, la recompra y lograr la recomendación. Entonces, con todo esto, cuando amarramos lo que habíamos estado viendo anteriormente acerca de la estrategia, yo me recuerdo de este conocido señor, que es un físico-matemático inglés. Su nombre es William Thompson, le llamaban Lord Kelvin. Nació ahí en Belfast en 1824 y murió en 1905. Entonces, él planteó una, yo diría, una máxima. Y eso es la máxima de muchos ingenieros, incluso para los que estudian ingeniería. Él dijo, lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide, tampoco se va a poder mejorar. Y lo que no se mejora, se va degradando siempre. Entonces, este es un máximo para todo. Pero, si uno no define un problema, un objetivo o una oportunidad, definitivamente va a ser difícil medirlo. Y si no lo mide, tampoco va a ser posible mejorarlo. Y si no lo mejora, se va degradando con el tiempo. Y se pueden poner múltiples ejemplos empresariales. Pero yo, hombre, me adentro a los ejemplos nuestros. Que va con nuestro propio ser. O sea, es el mismo objetivo que uno puede tener. Y es bajar de peso, que es otro objetivo que todo el mundo tiene, la mayoría. Debería. Habían de ver aquí unas escenas que tal vez ahí, la delgarita, que necesitan hacer eso. Incluyendo a mi hija, por ejemplo. Pero otros sí necesitamos. Entonces, yo me defino. Y defino claramente mi objetivo. Yo deseo bajar. Voy a poner un número. Este, libras en los próximos tres meses. ¿Verdad? Lo tengo bien definido. Y al definirlo, lo puedo medir. Porque estamos hablando de 10 libras a los tres meses. Que es un promedio de 3.3 libras mensuales. Ahora, si lo miro bien y lo defino bien. Es bien fácil. Porque eso me va a permitirme pesarme al final de cada mes. Terminar si lo logré o no lo logré. Y si no lo logré, yo lo busco mejorar. ¿Verdad? Y si estoy mejorando continuamente. Evito que eso se reale. Es decir, muchas personas. Sobre todo cuando piensan en temas de dietas. Dicen, quiero bajar de peso. Y no lo definen bien. No lo miren. Y por lo tanto, cuando vienen a sentir, cada vez están a gordo. Ese es desde el punto de vista personal. Pero así hay muchas cosas. Los emprendedores. Aquellos emprendimientos. Que miden. Y que no logran. Terminar su verdadera capacidad. Y establecer realmente sus propiedades. Puede ser de reducción de precios. Reducción de costos. Puede ser de incremento de utilidades. Puede ser de incremento en ventas. Puede ser lo que sea. Si no se define bien. Es bien difícil medirlo. O sea, imposible. Por lo tanto, si no se está midiendo, no se van mejorando. Y eso, lo que realiza al final. Lo que viene a realizar es que las cosas se complican cada vez más. Y no se mejoran. Entonces, este señor físico, matemático, inglés, cuanta razónía. Y es una máxima culpa para todo lo que tiene que ver. Análisis de información. Pero todo, hablando ya del marketing digital. No podemos meter a hacer muchas cosas en marketing en la web. Pero no significa que estemos haciendo marketing digital. Y si queremos hacer marketing digital y definimos una estrategia y todo lo demás, también no podemos saber si estamos acertando los resultados o simplemente estocando la cara. Entonces, por esa razón, quiero atraer a colación para aclarar las palabras de este señor. Entonces, si yo tengo una estrategia y la estrategia me permite definir dónde estoy a día, dónde quiero llegar, y la estrategia me da el pasito a pasito de cómo llegar, implica que yo que tengo que tener bien claro cada uno de estos aspectos al establecer un plan de marketing digital. Tengo que tener bien claro a dónde quiero llegar, un plan, y tengo que definir claramente cómo lo voy a hacer. Pero la pregunta del millón de siempre es cómo mido, y lo que es peor, cómo analizo los resultados de una estrategia de marketing digital. Hay una cosa bien práctica, y lo vamos a ver en la siguiente clase, y es que en el marketing tradicional, métodos de medición son bastante, no le llamaría yo empíricos, sino que son bastante fumados. Pues cada, perdón la expresión, pero es cierto, cada marketero a veces tiene sus propias formas de medirse. Si le resulta una promoción, si los objetivos se están cumpliendo, si el objetivo del crecimiento de las marcas se está logrando. Tiene sus propias formas de alcanzar. Hay varias que son estándares, pero no hay una forma generalizada. El marketing digital no ocurre eso, porque la misma naturaleza hace que las mismas plataformas te vayan dando herramientas de análisis. Pero el punto es cómo se analizan los resultados que te dan esa misma plataforma. Entonces, el tema de, como le digo, analítica web específicamente lo vamos a ver en la próxima clase, pero aquí el tema es cómo mido y analizo esos resultados que me están brindando esas series de plataformas que ya me las da la web y que ya me permite utilizar desde el punto de vista de marketing digital. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque al explotarlas mejor, yo puedo sacarle un mejor provecho. Cualquiera puede leer datos, pero el problema es qué sabe hacer de eso. Y se cuenta en ventas, para los que trabajan en ventas, se cuenta una famosa historia de un hombre que a principios del siglo pasado lo mandaron a un pueblo por allá del interior del país, de una fábrica de zapatos. y lo mandan a buscar clientes vendiendo zapatos. Y cuando llega al lugar, llega toda la gente a chuñas, perdón, a descalza, así decimos antes nosotros, sin usar zapatos. Y agarra, se va a lo que había que era el antel del pueblo y habla a la fábrica y le dice, y habla a la jefe reclamándole ¿por qué me mandó aquí? ¿Y aquí qué voy a venir a hacer para vender? sin nadie a zapatos. Es una locura que me hayan traído aquí. Dijo uno, bueno, le dijo, vení, entonces lo mandaron de regreso, mandaron a otro. De repente, el otro les habla por teléfono y se va también al antel del pueblo, que era la central telefónica de todos los pueblos. Para los que pasan de 40, saben que la mayoría de estas hipótesis no le preguntan a sus papás. Iba uno al antel del pueblo porque era el único teléfono del pueblo y ahí se citaba a la gente. Quiero hablar como el pueblo de todo el mundo se conoce, llamaban a cierto abono. Y así era la forma de comunicarse en aquellos años. Entonces, regresa al antel del pueblo y habla a la fábrica. Y le dice, contraten más personal, echen a andar la fábrica, denle más leña a ese pueblo porque aquí vamos a vender un montón que nadie está usando zapatos. Imagínense, nadie está usando zapatos. Imagínense, el problema son los que miraban que no se vea lo mismo, se descalza. Pero uno lo vio como un problema. Nadie me va a comprar porque nadie usa zapatos. Mientras que el otro lo vio como una oportunidad. Nadie usa zapatos, le puedo vender a todo el mundo. Y a mí, la verdad, la gente no usaba zapatos. Y lo mismo ocurre en los negocios. En los negocios pasa exactamente lo mismo. Una cosa, ver los datos y otra cosa es cómo interpretar o qué voy a hacer a partir de esa información. Entonces, por eso es que es interesante que no solamente nos metamos a ver el montón de cosas que genera la web, sino cómo sacarles el mayor provecho a lo mismo. Porque podemos estar viendo lo mismo todos, pero cada quien le va a dar su propia interpretación. Ahora, la forma más técnica y común para determinar el éxito o fracaso de una estrategia de marketing digital es la analítica web. Es específicamente esa serie de herramientas que ya dan los diferentes modores o plataformas sociales, etcétera, etcétera, que te ayudan a medir los resultados de un impacto. Entonces, esa es la forma más técnica, digamos, y común para determinar el éxito. Porque es una gran ventaja desde el punto de vista de la inversión que yo hago. porque todo el mundo que se mete a hacer marketing invierte. Entonces, quiero promocionar invierte. Quiero innovar un producto invierte. Quiero buscar nuevos mercados invierte. Quiero hacer nuevos productos invierte. Siempre inversión. El tema es qué tanto me está retribuyendo las inversiones que hago. Ese es el gran punto y lo mismo pasa acá. Entonces, desde el punto de vista de marketing digital tenemos esa gran ventaja que la analítica web es la que nos brinda esas posibilidades. Es algo que, como les dije, en el marketing convencional existen una serie de indicadores y medidas que sí se dan, pero cada quien ocupa una forma estandarizada, sino más o menos como les quiere ocupar. Uno solo se conforma con el reporte de venta. Vendí a 100 y vendo a 120. Ya estoy feliz. Y también ahí hay otra hay otra anécdota bien divertida que un día se la voy a contar. Entre dos grandes compañías de sodas presentan diferentes participaciones de mercado. Pero eso va a ser cuando lo veamos en la universidad o en algún otro lugar. Vamos a hablar especialmente de eso. Entonces, sin embargo, antes de entrar específicamente a la analítica web y al estudio de la información, es necesario que veamos algunas claves que son súper importantes en el análisis de los datos. Y como les digo, este específicamente de esta noche le va a servir no solamente para hablar de marketing digital, sino para todo aquel que maneja información o que desea ahondar en temas de cómo los datos. ¿Por qué son importantes los datos? ¿Por qué son importantes? Este señor, James Baxdale, él fue CEO de una compañía que se llamó Netscape. Netscape fue una compañía que desarrolló buscadores como Google, digamos que época antiguidos y otras series de programas. Después Netscape se hizo, se unió a una telefónica e hizo una serie de compañías más grandes. Pero él le día a sus subalternos, o sea, a la gente que trabajaba para él. ¿Quieres discutir sobre algo? Tráemelo tarde. Y me trae datos. Hablemos a partir de esos datos. Pero si lo que tú me traes son opiniones, entonces se va a hacer lo que yo digo. Y eso, nosotros lo decimos así en Bill, en Bill salvadoreño, organigrama mata carita. Usted puede ser muy bonito, pero el organigrama siempre mata carita. Eso no hay problema, no hay de otra. Entonces, a diferencia de los datos. Que si los datos respaldan un hallazgo o un objeto o aclaran un problema, el dato es el que, como dice el otro dicho que aparece ahí, dato mata cualquier opinión. Entonces, este señor les decía eso. Porque con los datos situaciones cambian completamente. porque permiten en realidad tomar una decisión a partir de hechos y no de especulaciones. Y nosotros, específicamente los humanos, los salvadoreños somos de mucha especulación. Somos de mucha especulación y por eso en muchas situaciones nos dejamos llevar por el impulso. ¿Verdad? No por los datos. Y yo no soy político ni nada, pero me pongo a pensar por lo menos en la en la relación académica de nuestros de nuestros líderes políticos. La relación académica. Ustedes se ponen a ver a nivel de datos que han tenido maestría en los últimos 15, 20 años. ¿Cuántos han tenido maestría? ¿Cuántos han sacado una carrera universitaria? ¿Cuántos han sacado un bachillerato? Entonces, se van a dar cuenta de que estamos en la Vircayo. Porque nosotros somos de muchas de latinos específicamente de que nos buscan los datos. a veces los datos hasta nos molestan las estadísticas porque nos duelen que las cosas... Pero es la verdad. Es lo que ayuda a la comprensión generalizada de un problema. Entonces, aquí es donde quiero que veamos la importancia de esa información, de esos datos que van fluyendo a partir de los resultados que se tienen. no porque no porque se conocen. Yo conocí una persona, por ejemplo, un empresario que trabaja de una importante marca con la que trabajamos y esa empresa que había hecho pagó durante casi años y medio estudios de marketing y se le presentaban resultados y siempre salía bravo. Decían, no hombre, eso no es así como a creer que... Y se está dudando por estar pagando estos datos, pues, y no son baratos, claro, son bien caros. No, a creer que eso va a ser así porque la gente hacía ciertas opiniones a mí no le gustaba que le dijera. Es como que hay que preguntar mira, hay que pensar de mí y sale bravo porque le dicen. Entonces, es muy común. Pero la percepción y las opiniones se acaban cuando hay datos. Entonces, yo quiero que vean lo importante de eso. Ahora bien, dentro del marketing digital es mucho más importante todavía el análisis de los datos. ¿Por qué? Porque le permiten a uno organizar esas campañas one-to-one, como se le llama. A partir de, y este concepto se me olvidó ponérselos ayer, pero se los voy a ver ahorita así habladito, de lo que se deben llamar el big data. ¿En qué consiste el big data? El big data es ese conjunto de información que está desde ya almacenada en grandes servidores en todo el mundo a partir de los comportamientos de los consumidores o de las personas que interpretan en la empresa. O sea, acá es que usted hace un movimiento en la red donde le gusta, donde visita, se utiliza una plataforma como Waze, you know, o Google Maps para orientarse, se utiliza una plataforma para comprar algo, se utiliza tarjeta de crédito, su celular que tiene geolocalización, etcétera, etcétera, todo eso rastreado y esos son comportamientos. Entonces, esto permite hacer campañas one-to-one a partir de eso. Claro, aquí es bien importante ser claro en el tema ético, porque de hecho por eso están habiendo muchas regulaciones en este tema ético, porque muchas compañías abusaron de eso. Bueno, se dice que el gane de Trump en Estados Unidos fue resultado de este tipo de campañas, orientado a personas indecisas, que abajo le iban con un mensaje muy específico para que la gente votara por él, etcétera, etcétera, porque a raíz de lo que la gente hablaba, testeaba o se comunicaba en Facebook, de hecho hay una compañía que hizo el reportaje en Netflix, por ejemplo, ahí está ese reportaje en Netflix, de cómo esa compañía vendió datos con sentimiento de los consumidores. Pero, si lo hacemos en una forma ética, y que así debería de ser, nos permite hacer un marketing dirigido a las necesidades de las personas. Así que uno a uno. Segundo, es que hemos llegado a entender en estos últimos años que el poder de las marcas está en las personas. Y esto es a través de sus opiniones, específicamente de las redes sociales. Las redes sociales pueden ruir o construir una marca. Yo recuerdo que en esta ocasión nosotros, para los viejinales, los viejennials, para nosotros hay marcas que son bien nostálgicas. Por ejemplo, la famosa, la crema sola, que era una gaseosa de la tropical, de la muy, muy vendida de los años. Y había desaparecido. Y en cierto momento, un programa de este, de este Pencho, en su momento era Pencho y Aida, creo que ya estaban aquí en la 107-7, en la Fuego, todavía estaban en la otra sala, no recuerdo. pero comenzaron a hablar en unos mensajes de redes sociales. ¿Quién se acuerda de la crema sola? Y comienza toda la gente a través de las redes sociales, queremos ver la crema sola. Y la empresa terminó sacando una edición de la crema sola. Yo creo que todavía está por ahí en el mercado y esa había desaparecido. Haré de este poder de las redes sociales, el poder de las marcas que están en las redes sociales. Yo quiero que veamos al meternos nosotros a esto, a un emprendimiento o dirigir una empresa hasta el punto de vista de marketing digital, tenemos que estar conscientes que las redes sociales hoy son un modelo impresionante y que las marcas están en manos de las personas. Yo puedo creer muchas cosas, pero un error de mi marca o una cosa buena pueden potencializar o descansar. La otra cosa es que la objetividad de las decisiones basadas en datos permiten mejores resultados y hasta nos acordábamos de lo que él decía, tráeme datos y no opiniones. Si una decisión está basada en nosotros, el resultado va a ser mejor que va a estar basada en opiniones porque tenemos esa tendencia a hablar un montón de cosas, a decir cuestiones que destruyen y no construyen muchas opciones. Entonces, los datos nos ayudan a tomar mejores decisiones. hoy específicamente la procedencia de los datos específicamente en la web es de múltiples fuentes y eso es una ventaja pero también una gran ventaja. La ventaja que tenemos es que podemos tener análisis de diferentes ángulos al tener diferentes de información pero también tenemos la desventaja de la confiabilidad de la data. la confiabilidad de la data tiene que ser certificada para poder decir que es correcto porque si no pueden haber lo que se deben llamar en estadísticas eso y no ser como es. A mí siempre me ha gustado y me da risa no, no me ha gustado me da risa más bien cuando se acercan las elecciones y comienzan las famosas encuestas y siempre me da risa porque el que va perdiendo casi siempre dice y usted fíjese el que va perdiendo siempre dice no, nosotros tenemos nuestras propias encuestas y nuestras propias encuestas dicen que vamos bien claro y quién va a hablar mal de su casa pero ahí está en la confiabilidad de dónde viene esa cuenta entonces proceder a los datos web de muy fuentes puede ser una gran ventaja porque yo puedo hacer análisis integrales pero también si yo no me cuido de la confiabilidad de la data por lo tanto esto implica una mayor importancia del análisis de los datos en el parque digital y lo último es que la estructuración y el análisis de la nueva data es clave también como yo lo estructuro como yo lo analizo es bien importante en este ambiente para medir los resultados de una estrategia o para medir las consecuencias las inversiones o los nuevos productos claro pregunta no perfecto de acuerdo a esto y como les dije vamos a hablar de analítico web específicamente en la próxima clase pero yo antes quería presentarles diferentes métodos de análisis análisis de información para la solución de problemas esto es independiente de la analítica web esto es son son herramientas o métodos de análisis generales Soraya sí levantó la mano perdón hola 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 buenas noches sí nuevamente ahí agregando un poquito con eso del análisis digital también nos ayuda a esto de analizar y y ver la la competencia que tenemos las marcas de competencia bueno en nuestro caso es una ferretería entonces digamos vemos el caso de Lemus de Freo de EPA entonces eso de analizar el marketing digital también nos ayuda a a la competencia a ver analizar la competencia en sí y también nuestro target qué tipo de de cliente tenemos excelente gracias por su su participación por ahondar en el tema aquí vamos a hablar ahorita específicamente de métodos de análisis para la solución de problemas estamos ya planteando que puede servir pues para análisis de marketing digital o para cualquier tipo en el sector y que desean en un momento determinado tener de los resultados de algo que están haciendo les va a ayudar entonces son cuatro métodos de análisis generales que se tienen para la comprensión de problemas pues son esos métodos el primero es lo que se le debe llamar el análisis deductivo verdad ya vamos a ver en qué consiste el segundo es el análisis deductivo es otra forma de analizar la información de analizar el otro es lo que se deben llamar el método analógico y el último es el método cíntico estos son los principales métodos de análisis para el método lo que se deben llamar el método científico de comprobación de problemas o de hipótesis o lo que sea se lo pudieron hacer cuando hicieron su tesis o cuando vieron seminario de investigación bueno así por lo menos en mis años la materia o cuando vieron este algún tema relacionado con como desarrollo de tesis desarrollo de estudios etcétera etcétera entonces puede ser desde el punto de vista eminente análisis cuantitativo como también cualitativos o descriptivos diferentes todos ellos ocupan así que yo los quiero atraer a colación porque al revisar las diferentes herramientas se van a dar cuenta van a tener un montón de datos o alguna entidad como les digo el mar digital provee eso el tema es cómo ver la información y volvemos al ejemplo del que mandaron allá al oriente de salvador a vender zapatos los dos vieron lo mismo y los dos vieron un montón de gente descalza pero uno lo vio como un tema y otro lo vio como una oportunidad entonces es igual acá yo puedo estar viendo los mismos números pero el punto es cómo 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 los interpreto entonces a veces para sesgar la opinión mía es que es bueno utilizar este tipo de métodos porque todos me ayudan a poder tener una modalidad objetiva para el análisis de las mismas y yo quiero decirles que independientemente del método que utilicen sí es bien importante tomar en cuenta cantidad de información que tienen o lo o más bien dicho lo que lo quieran medir para qué quieren los resultados eso es bien importante yo trabajo mucho en análisis de información de esto mi puesto de jefe de inteligencia de negocio pero yo siempre les digo a la gente cuando comienzan a hablar y vamos a hablar de de cualquier tema que tengamos la vez pasada teníamos un tema de abajo y necesitamos no sé qué convenza la gente de todos los problemas que tiene entonces yo le decía ¿tenes alguna hipótesis? ¿tenes alguna idea de cuál es el resultado? ¿qué espera ver a través de esto? ¿o qué quieres lograr? ¿qué decisión quieres tomar? no cuál decisión ¿qué tipo de decisión quieres tomar? una decisión del postre o puede ser una decisión de inversión o puede ser una decisión de ataque frontal a la competencia ¿qué decisión quieres tomar? eso es bien importante o tienes un pool de decisiones a tomar dependiendo de el resultado entonces independientemente de eso cualquiera de estos métodos a mí particularmente me ha servido para ser objetivo en lo que se va a presentar porque digo una vez ya y muchos empresarios son así objetivos sobre todo si han venido de una escuela empírica que han crecido y han tomado sus decisiones y se han arriesgado muchas veces piden un consejo pero es lo que quieren hacer entonces esto nos da un panorama un poco más general recuerdo yo un jefe que en esa época yo vendía cierta calidad de producto todavía yo debería decir pero se lo voy a dejar en en stand by estaba en cierta categoría de producto entonces la la situación era tan leja que la venta se ve inversión se hacía un montón de cosas pero la venta no se daba el trabajo era así entonces yo me observando por cierto ya vamos a llegar a eso por cierto el galón de gasolina ya estaba llegando a cinco dólares ya había pasado los cinco dólares allá por dos mil nueve diez comenzó en el ocho pero ya por el once se puso carísima la gasolina pero carísima y dicen que para eso vamos entonces yo hice un análisis de correlación yo no correlación es un análisis estadístico la correlación es una variable estadística la correlación implica agarro dos matrices de datos y les y les pongo una fórmula de correlación que gracias a Dios para no saber que no acordarme de hace treinta años que lleve eso Excel la tiene y le puedo poner la correlación pero el resultado del dato de correlación puede ser de tres tipos puede ser cero o uno o acercándose a uno es decir positivo de cero a uno o puede ser de cero acercándose a menos uno ¿verdad? si la el resultado es cero o acercándose mucho a cero ya sea negativo o positivo significa que no hay correlación entre las dos fuentes de variables hay variables que se están analizando entre los dos estados de datos es decir que una no influye en la otra entre más el que a menos uno quiere decir que tenemos una correlación inversa quiere decir que cuando una variable de datos sube la otra baja ¿verdad? y cuando es directa es cuando acercando de cero a uno entre más se acerca a uno es más directa entonces quiere decir que la correlación es directa la otra variable sube la otra también sube esta es una pequeña clase de estadística entonces vengo yo y saqué la venta de cinco años por mes del producto que yo quería analizar versus el precio de las gasolinas obtenido realmente desde la página web de las estadísticas del Ministerio de Economía de esa época y el precio mensual uno por uno porque no hay cómo sacarlo por lo menos tuve que sacar uno por uno de cada mes de cinco años hice la correlación y me voy dando cuenta que era una correlación completamente inversa casi acercándose a menos uno que significaba que cuando subí el precio de la gasolina la venta de sus productos específicamente prevándose iba abajo entonces le presento la información a mi que hizo esto y le dije mira Alex que yo estoy viendo esto y mira esto el que me dijo que me felicitó con Alex porque él era economista le valió un el análisis me mandó a la porra ni me lo está enseñándose la señal yo no quiero darle un justificante a los vendedores porque no vayan a vender y él lo sabía pero no le iba a decir a su hijo de ventas mira hoy no vas a vender no te preocupes porque ya no va a volver a subir este es un tema solo para ver la realidad pero no para sentarse entonces independientemente de los métodos es bien importante tener los palmos claros para ver cómo está parado pero no decir o justificarse la equivocación de alguna de alguna estrategia ok entonces eso le cuento como una anécdota que me pasó a mí específicamente en el análisis así que vamos a ver estos cuatro métodos hablemos del primero el análisis deductivo el análisis deductivo es aquel que dice que para lo general a lo específico y eso cómo se come bueno lo primero que tenemos que hacer es que aprender bien en este caso la estrategia de la o un problema específico puede ser y a partir de esa comprensión clara de lo que nosotros queremos alcanzar o de la definición de ese problema comenzamos a bombardear esa estrategia o esa o ese problema con preguntas que van a buscar la estructuración de los diferentes datos en la comprensión del problema y me van a decir y probablemente muchos quisieran verles la cara ahorita están así como estábamos en clase cuando nos está aplicando con la boca abierta porque hasta que no se aplica no sé que es el gran problema de los profesores a veces para que no no llegamos a una a un aterrizaje de los conceptos voy a poner un ejemplo vamos a suponer que soy el sobrino de la niña quecha y yo acabo de salir de la universidad y vengo de mi primer curso de inglés corporativo de marca digital y le doy casaca la niña quecha y le digo metámonos en esta onda niña quecha porque aquí olvídese con esto lo vamos a ay que hacemos bueno vamos a crecer un 10% si nos metemos en esto y espero que nuestra rentabilidad crezca un 25% y la quecha está bueno y cuánto necesito necesito una inversión de tantos dólares y yuyos para desarrollar estrategia entonces yo vengo propongo mi estrategia y la estrategia mía se basa en dos aspectos como lo vimos en un inicio es apertura este lograr mayor cobertura de mercado que es el primero y el segundo lograr innovación en mis productos yo comprendo mi estrategia y la estrategia es alcanzar mayor cobertura de mercado entonces al tener los resultados de mi información me doy cuenta de venta de cobertura etc yo comienzo a recibir datos entonces comienzo a hacer las preguntas a la estrategia ajá la estrategia era mayor cobertura de mercado si entonces la estrategia ¿por qué cobertura de mercado? porque iba a abrir dos puntos de venta ¿lo existe? si ¿a dónde están? están en calidad ¿cuánto está facturando cada uno? y comienzo a recibir los datos entonces con esos datos yo empiezo a recibir la publicidad que hice para para esas nuevas puntos de venta ¿se invertir? ¿se invertir tanto? si no tanto entonces ¿cuánto es el resultado que me da a partir de la inversión que hice? ¿estoy invirtiendo más de lo que estoy ganando o no? y comienzo a hacerle preguntas y con esas preguntas más los datos que tengo comienzo a estructurar esos datos para comprender el problema y entonces yo digo bueno entonces la primer resultado que tengo es que los puntos de venta que elegí no me están dando el volumen de ventas que yo esperaba y por qué no se están dando el mayor bueno porque los precios están un poco más arriba y comienzo a hacerle preguntas y ya empiezo a formar teorías una ley puede ser a partir de esto o modelos diferentes porque yo pienso de algo general y lo voy bombardeando hasta estructurar un problema específico es decir agarro los datos conforme yo voy haciéndole preguntas a esa estrategia o a ese problema perdónenme está claro dígame por lo menos así alguien con cámara tienen alguna pregunta y esto es importante porque es importante porque yo voy a tener una cantidad de información pero lógicamente si yo no he planteado bien este ejemplo ¿cómo voy a entender todo esto? lo primero pasa por entender bien la estrategia que he planteado y primero definirla pues para poderla ok entonces ese es para mayor información de análisis deductivo y si quieren meterse también a estudiar un poco más de análisis de análisis en general pueden estudiar en el libro que les muestro ahí o cualquier otro libro que hable del conocimiento científico y psicólogo el otro análisis deductivo este es al revés y la mayoría lo hacemos inductivo honestamente aunque el otro es muy interesante yo lo he hecho un par de veces este parte de lo específico de lo general mientras el deductivo parto de lo general a lo específico yo tengo una hipótesis predefinida tengo una estrategia predefinida aquí no aquí no tengo nada aquí empiezo a revisar la información y voy de lo específico construyendo con los hechos y la realidad una hipótesis o una el resultado de lo que creo que es o el problema entonces ahí hago un aspecto de inducción en lugar de deducir induzco a través de la búsqueda de su dato ahora aquí lo importante del método inductivo es cómo es que yo agarro esa información de tala que puede ser tan estructurada posible y tan definida que me pueda ayudar para poderla entender porque volviendo al mismo principio al mismo ejemplo de la línea ¿cómo voy a inducir yo que la información en los puntos de venta que abrí las nuevas sucursales no me están generando ventas si no llevo un control exacto de la venta o la otra cosa si yo no tengo resultados medibles de lo que en verdad invertí en en publicidad o si ni siquiera tengo los parámetros de comparación de precios con los otros propósitos de la línea que ser competencias de la zona donde estoy a poner mi punto de venta ¿verdad? como lo decía la compañera que acaba de hablar ahí la estimada colega estaba diciendo que es importante medir a la competencia esto es inductivo porque estás midiendo los resultados de ellos y después de ellos estoy buscando la forma de armar también o de corregir mi estrategia un problema inductivo puede ser el hecho de dejarme llevar solo por lo que otros están haciendo y eso es bien peligroso no necesariamente la estrategia de los otros les está dando esa respuesta y hay muchas compañías que al amoldarse necesariamente el movimiento de la competencia no logran encontrar otra oportunidad en mercados donde no donde no es necesario ni tal vez ni hay ni competidores es uno de los problemas del método inductivo ¿por qué? porque yo me voy demasiado a los datos que extiendo otros y a veces lo importante es como estoy buscando la información dentro de mí hay un link interesante que deberían de buscar también si les gusta leer y está en internet se llama el océano azul no sé cuántos lo han leído lo pueden llegar a leer y habla de ese de ese gran problema que tenemos cuando las industrias están muy saturadas en las imágenes de las industrias están bien duradas de muchos competidores y para ganar un punto de mercado o unos cuantos dólares de las imparillas se destangran literalmente para dar grandes descuentos y adaptar esos competidores entonces dice que los océanos se convierten en rojos de tantas que se sacan cuando lo podemos hacer dice la teoría esta del océano azul es buscar océanos azules donde si no somos los únicos por lo menos seamos a los dientes y encontrar esa diferenciación que nos hace ganar en los mercados sin sangrarlos tanto entonces pero el método inductivo parte su análisis de los hechos y ideas que estamos viendo y estructurando bien información aquí la clave es como la información la estoy estructurando para que sea comprensible y fácil de digerir porque esos resultados permitirán es tan buenos que están inducir el componente o la comprobación de un hipótesis entonces yo les digo es bueno comparar a veces dependiendo de todo el problema que se tenga si es inductivo o deductivo puedo combinarlo si tienen tiempo de hecho hay uno de combinación de los dos pero es un método de análisis que existe y como les digo lo podemos utilizar tanto para el marketing digital como para el marketing tradicional o incluso si ustedes trabajan en otro sector en el que le dan mucha información por ejemplo los educadores la gente que trabaja en enseñanza y quieren ver el resultado de sus alumnos porque no avanzan cuál es el problema pueden tomar una estrategia y definir las diferentes opciones para un análisis deductivo o viceversa ver las notas específicamente comportamientos etcétera para deducir o inducir independientemente de eso siempre hay resultados y el punto es aún con los diferentes modelos o métodos de análisis que se tienen cómo veo yo esos resultados está claro hasta ahora espero que sí el siguiente método es lo que se leía en llamar el método analógico este es muy bonito y muy interesante porque no requiere de tantas sí requiere de mucho dato definitivamente pero el método analógico se basa más en fenómenos semejantes fenómenos que tengan comparaciones de fenómenos que sean muy semejantes a las características que yo quiero analizar por ejemplo si estoy queriendo ah va volvamos a la famosa ni vamos a hacer un análisis analógico yo vengo y comienzo comparaciones analógicas puede ser en mi establecimiento y en la competencia y desarrollo precio por ejemplo eso es una analogía precios similares sí o no calidad entre calidades un método analógico esas comparaciones en negocios similares tamaño del establecimiento comodidad atenciones y con atención al cliente entonces estoy haciendo una analogía entre fenómenos que son muy semejantes para analizar pero ahí estamos hablando en el caso de esto analizando una estrategia por el método analógico en dos industrias iguales pero también lo puedo hacer en industrias que no sean iguales pero con características que pudiesen asemejarse a la mía por ejemplo hablando de retería ellos tomaron o estuvieron tomando tiempo muchas de las estrategias que utilizan los supermercados ofertas ofertaciones que las famosas estrategias que le llaman los úteros que es raro una oferta durante poco tiempo y de ahí volver a bajarla y después subir al normal entonces esas son estrategias del supermercaderismo que son industrias que no son similares porque con el sumo y el otro son herramientas o cosas para trabajo pero que pueden ser realizadas entonces aquí están fenómenos que son similares y les se han analizado yo puedo hacer comparaciones y características ya sabemos márgenes de error criterios entonces este parte de un hecho el hecho es en patrones desconocidos a partir de fenómenos desconocidos yo puedo tener fenómenos que sean desconocidos pero que patrones pueden ser muy parecidos para poder sacar conclusiones y al final la idea es definir atributos similares por analógico entonces muchas empresas les encanta este método analógico porque es sencillo de aplicar y puede verse fácilmente pero también un problema en la analogía y es la subjetividad del análisis tengo que estar bien claro en los datos como los estoy recibiendo que tan objetivos son pero es factible y se hace muy abiertamente y el último es el método sintético el método sintético no es más que yo lo podría llamar para resumir una combinación de los demás yo hago una síntesis a partir de combinación de los diferentes métodos de análisis haciendo una conexión de la relación entre los demás objetos estudiados y trato de hacer una síntesis de lo que estoy viendo esto me va a ayudar a homogeneizar la animación para el estudio de un fenómeno el método sintético es muy importante sobre todo cuando queremos analizar comportamientos de consumidores en mercados que no conocemos escuché una historia hace ya varios años de una experta en shopper marketing es un rechopper marketing es la nueva onda ahora del detallismo o sea después ustedes le ven el supermercaderismo y todo eso es el shopper marketing y ella nos dijo hace varios años que una de las cosas más difíciles es entender ciertos comportamientos que salen del estudio de encuestas incluso de los pocos grupos famosos se acuerdan los pocos grupos son esos en los que se sienten a las personas y dan opiniones absolutamente abiertas acerca de algo pero ellos estaban utilizando un método que era básicamente era un método sintético y se le llamaba este método de estudio antropológico porque empezabas a convivir con un usuario entonces ponía un ejemplo y por eso les digo que este método es bien interesante sobre todo para entender comportamientos que a veces no se dicen en una encuesta o que no lo puede dejar un clic ¿verdad? del mouse porque no es más que un dato no lo puede definir la navegación así sino que simplemente comportamiento que solo se pueden ver estando ahí entonces hay unos utilizan cámaras otros utilizan este cámaras en las tiendas en los puntos de venta otros utilizan la combinación de entrevistas etcétera etcétera pero ellos habían decidido ir a vivir con la gente y le pedían permiso a las personas entonces dice que uno de los problemas más difíciles que tenían era una marca de pastas alimenticias y todo eso que la venta de macarrones y pastas alimenticias no crecía en un país de suelito no crecía para nada y hace poco encontré una persona de este país y me dice que si es como suficientemente y viene y dice que ellos invertían exageradamente y llevaban chef de alta alcurnia que hacían y preparaban las pastas de la misma manera y hacían los famosos programas de cocina y todo eso tratando de enseñarle a la gente para que comiera rico las pastas y no avanzaban las ventas no se daban bueno metámonos a eso y se metieron y le pidieron permiso a varias personas y se fueron a vivir con ellos y le pagamos y nosotros vamos a ir con ellos y de que se trata no se los pegan nos dicen se identificaron bien claro no fue en El Salvador porque no se puede hacer eso ahora pero en otros países si todavía y llegaron a convivir con ellos como huéspedes alquíleme y usted me da de comer y yo le pago esas personas que alquilan y hasta le dan la comida y todo es lo mismo pero en realidad era el investigador y se dieron cuenta que uno lo común en ese país es que la comida la gente tiene un plato y la comida se come bien revuelta es decir aquí pues por lo menos nosotros tenemos un poquito por la piedra roja un poquito de esto un poquito de lo otro y ellos no casi que revuelven la comida y al final aquí hay un huevo y un plátano maduro encima entonces es una cuestión diferente pues los que vienen llegados eran de otro país y lo comían y le gustaba entonces viene le dice la huéspeda la investigadora le dice a la señora miren y a usted le gustaría prepararme pero siempre así como lo hace no le gustaría probar estos macarrones aquí que le traigo así como no le digo le preparo y le hacemos macarrones y yo lo hago y la señora lo comenzó a preparar y no quiere invitar a sus vecinos yo le traigo unos macarrones y lo preparo ah yo me invito a los besitos a la gente porque le importa esto que no sé qué al final cuando se descubrieron que eran investigadores hicieron el toque porque le preguntaron al final que lo hacen así porque la gente come así y fueron viendo los otros investigadores que era muy parecido le gustaría ir a usted a un programa de televisión y enseñar estos platos y se quedó la señora sí está bien vamos y le vamos a ganar el toque y le enseñan a la gente cómo posicionar la pasta como ustedes lo hacen aquí y miren fue impresionante el crecimiento de las ventas de las pastas alimenticias en ese país a partir de que la gente comenzó a tener este tipo de ese tipo de encuentro que no le llevaban por ninguna encuesta ni por estudio ni por ningún análisis porque lograr que la gente le gustara una comida aparentemente no era para ellos una otra de las cosas que me llamó la atención El Salvador y por cierto está en la página web que digan Perri lo hemos buscado El Salvador es el único país donde se le echa salsa Perri a los frijoles alcochado y eso es una realidad aquí en el país y todavía está en la página web aquí la gente le puede echar salsa Perri a los frijoles y por qué pues este es un producto que vino a nuestro país que a principios del siglo pasado como en la segunda década del siglo pasado y venían traídos por un señor que ya murió por cierto y tienen una gran encuesta ahora y lo traían de Inglaterra y al principio venían en botellas de vidrio verdad con envoltorios era muy común envoltorios de papel con una y con una piquita la salsa León Perri y ustedes la buscan ahí se van a dar cuenta que claro y que comemos la salvadoreña frijoles y la salsa Perri en otros lados la salsa para la carne pero aquí hasta los frijoles le echan y la gente le encanta entonces en la página web de León Perri pueden buscar y a Salvador después de que cumplieron más de los 100 años de haber creado la León Perri que es una casa inglesa ellos pusieron que una de las curiosidades es que en nuestro país se come con los frijoles entonces son cosas que se propias de las culturas que solo se encuentran en este tipo de análisis estos son los cuatro métodos ya terminé ya hablé mucho y creo que nos pueden ayudar a la comprensión de la data y de y de y de los diferentes modalidades de análisis mañana vamos a ver mañana es viernes el lunes perdón si mañana hoy es jueves pero bueno me equivoco si es jueves mañana gracias a Dios es viernes mañana no hasta el lunes entonces hoy sí vamos hasta el lunes vamos a ver ya la análisis no sé si hay alguna pregunta hola bueno tengo una con respecto a los métodos mencionados se pueden usar todo el mismo tiempo o se tiene que escoger uno como para tener esos resultados como para va a depender de dos cosas primero la cantidad de data que tenga verdad si yo tengo suficiente información puedo usar uno o dos pero también depende del tiempo porque cada método hacer un buen análisis implica inversión en tiempo y a veces tiempo no da porque yo necesito los resultados luego pero de qué es posible si es posible pero yo por ejemplo si yo no tengo bien clara mi estrategia y mis objetivos bien definidos es bien difícil hacer el método deductivo porque no tengo que preguntarle pues ahora por otro lado si yo no tengo los datos bien estructurados y ordenados bien imposible hacer un análisis inductivo y estructurar los datos implica pues invertir en alguien que los esté tabulando que me los esté brindando porque ese es un gran problema que tenemos los analistas y es que la mayoría de veces los analistas perdemos tanto tiempo tabulando datos que ya no analizamos nada porque hacemos los reportes y no es lo mismo entonces este si tenemos métodos de estructuración de datos fáciles el conocimiento de tablas de tablas de electrónica como un excel ¿verdad? y con eso ayuda entre más estructurados los datos es más fácil hacer el método inductivo porque si no me puedo perder en la información y lo mismo en lo otro el método deductivo tengo que tener bien clara mi especie o mi problema para poderlo ahora si usted tiene todo esto y tiene el chance de hacerlo perfecto lo que pasa es que aquí lo que ocurre a veces es el tiempo como el negocio va caminando y cada vez que no corrijo un problema es que puedo perder así que si se puede si usted tiene toda esta herramienta ¿verdad? ok muchas gracias Erika por su por su pregunta si no tenemos más pues David a dormir ya va ya está cansado ya descansó perdón perdón por tanta información pero que creía que era necesario que lo vean que estén bien que Dios me lo guarde descanse fin de semana no hagan desórdenes enciérrense también todavía ande el COVID ahí así que Dios le guarde ¿verdad? ahí nos estamos viendo buenas noches bueno feliz noche buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.